Las autoridades de seguridad entregaron al Cuerpo Policial uniformes y botas para que realicen su trabajo de manera más eficiente. Como parte de los esfuerzos conjuntos para dignificar el trabajo de la PNC, el Ministro de Seguridad Pública, Rogelio Rivas, entregó una importante dotación de uniformes y botas a los elementos de la Corporación Policial. Hemos iniciado con la segunda entrega de dotación de uniformes y botas para los miembros de la Corporación Policial. Ya hemos entregado, ya hemos hecho una entrega este mismo año de 12.953 uniformes y 10.308 pares de botas que se han entregado a agentes a nivel nacional. En total se entregaron 821 uniformes completos para la División de Tránsito Terrestre, pero esa no será la última entrega. Se dio a conocer que está en proceso una licitación que asciende a 2.3 millones de dólares para seguir dotando de más uniformes. Estamos dignificando verdaderamente el trabajo policial. Viene también la implementación de la fase 3 del Plan Control Territorial, en la que tendrán ustedes aún mejores herramientas de trabajo, mejores equipos de trabajo, y por supuesto habrán otro tipo de proyectos que vienen acompañados para la salud de ustedes y su familia. Esta acción de equipar a la PNC se suma al anuncio del presidente de la República, Nayib Bukele, de un aumento salarial para el personal policial, la Fuerza Armada y custodio de los centros penales, reconociendo así el esfuerzo de estos valientes hombres y mujeres en pro de la seguridad pública. Para Noticias Cuatro Visión, Jessica Cermeño.